marce y se siente mil y se siente de 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 lujo rolero rolero no sé qué mamada fuertes declaraciones saquen clic mi gordito mi gordito rolero gordito gordote al oír pobrecito rolero siento que las orejas la han de estar zumbando no sé por qué y el chavo de los hoy yo y los chavos de los unas piedras de humo es que veis que se te escucha bien y hay veces que no y pincho oriel por eso eres jodd oriel somos jodd salvaje sí no soñé contigo y el hijo de la verga dime sí soñé que estábamos tuyo en la cama no no seguro y me levanté con casi le pico el ojo al raúl hasta allá va todo imaginado qué dije casi raúl casi no no tuve nada me lo hubieras picado de nada la verdad chico mira que pasa el raúl se me figura el chavo de él si me pegó esa puta canción vale verga no lo puedo transmitir pero si lo puedo clickear es que a ver Ivana por qué por qué hay veces en las que tú o bueno por qué en todas tus grabaciones no te oyes tú no no porque es de la play ee y por qué no se stream si si no eso es el es diferente pues porque allá es como vivo y el clip de este video a huevo ahhh ahhh mierda esperen no es que también le pasa lo mismo con el xbox o sea grabo pero no se escuchan los no se escucha mierda mierda avisa avisa se escuchan mejor cuando no me escucho como así no la verdad hay rama de locas unas piedras mierda soy manquisimo mejor ahorita tengo mala puntería eh la puntería como ya te puedo seguir donde si me dejo matar a Ivana le gustan los negros altos mamados si como a Ivana el rolero es negro alto y mamado no es gordo eso es bueno el culo esa culera es gordo hijo de lagro no es cierto me caí bien yo estoy persiguiendo el poseidón wey a ver si pero tengo una puta puntería de mierda loco el raro el raro mientras se fumó vuelo mate no lo he hecho y el mante p.m. su y cien el interés un fútbol un fútbol un fútbol un fútbol mi verga como que el fútbol y tío ando mano el diablo Ivana, ya es el loot está trolleando el mío a mí no me gusta a mí no me gusta mi loot disculpa la confusión entiendo que ya eres fanboy si quieres mantener mejor tu apariencia en este caso aquí tengo unos consejos de estilo cuidado, cuidado tu piel mantén cuidado con estilos de pelo ahí está la verga wey como me va a dar todas las balas que lo chupen hijo de puta a mis papás que soy fanboy en Ghost Rider no sabes que es fanboy bueno si pero no me confundo fanboy es un chico que es afeminado afeminado chico que se viste de chica pero no es transsexual que si es un hombre que se viste de chica exacto pero a ese hombre le gustan hombres wey entonces yo soy fanboy entiendo que estás buscando consejos para hablar con tus padres sobre tu vida no soy afeminado elige un momento adecuado sea honesto y claro usa tus propias palabras prepárate para diferentes reacciones busca apoyo ya se como decir ay pero si con mi amor besame como comen verga en este tipo hola ¿desde cuándo jimes iban a que pedo? no lo se los hombres no mas hacen eso los hombres no mas hacen eso mi chica iban a no deja de gemir y ya está valiendo verga se me está poniendo si no quiero salirme de cuándo tengo que chaquetear no no como así oriel vean 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 tengo un botiqui para atrás le mete el pene de repente que te reviente a huevo doy todas las balas no te creas estos hijos de puta no mueren son unos pendejos de mierda estúpidos que ni su puta familia los quiere hijos de verga eso pero ya no vayas por ellos si ya te mataron tres veces chavo de los chumas no es que tengas buena puntería si no que ya te acostumbraste a que se apunte prácticamente solo bro por eso te digo hay que practicar a veces así sin asistencia de nada Ivana me pican los cocos y ahorita que regreses a la asistencia te hacen remon sexo ¿desde cuándo el cuerpo humano tiene cocos no? chavo de los chumas genero un fanboy a ver ¿dónde tiene los cocos? no hijo cuando estés en peligro esta vida me encanta Uriel pásame líder Uriel pásame líder Uriel pásame líder es que el yoba se quiere unir Uriel pásame líder es que el yoba se quiere unir Uriel pásame líder ¿y luego qué? es que estás en... oh quítate la docente ya quítate la docente ya el vato quiere que le voy a dejar unirse al yoba ya ya está sentido ya ya está sentido eh güey como me dan todas las balas que pedo güey hasta en el aire me da vete a la verga el chavo de los chumas piedras se fumó bro trae algo si o si el yoba el chavo de los chumas piedras se fumó ya acaba ¡cállate! 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 ¿qué güey? ¿ya te partidió la canción o qué pedo? no, 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 no él está ahí con azúcar el chavo de los chumas piedras se fumó ¡cállate! 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 pero si escapa es verdad putita estúpida, barata, de mierda boy el chavo de los chumas piedras de... no mames es que güey hay morros con una foto y de la nada aparece un cocodrilo bailando güey con la canción el chavo de los chumas piedras se fumó nada bien mañoso y se le chispó tío se fue a loxo muerta corta para el año de hoy la gente que había hecho el sticker a Mauricio y el primer consejo de los hijos el champú del ocho ya sabe mi mamá y hasta Miguel y Mauricio se confían los stickers corta Julio no tiene un juro corta ah no donde estas? corta corta Ah chica, por si aquí está contigo Verdad, verdad Gracias ¡Ojo la mamá! ¡Fórtasele chispotio! Is the star star waiting in the sky Sorry what the mission is missing from my mind Is the star star waiting in the sky Así lo puso él ¡Fórtase! ¡Fórtase! ¡Uriel! 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 ¡El chavo del ocho unas piedras se fumó! Mira bien mañoso es él ¡Chispotio! ¡88! ¡Ay muérete muérete huevón! ¡El chavo del ocho unas piedras se fumó! ¡Jajaja! 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 ¡Uriel! ¡Uriel! ¡El chavo del ocho! ¡Aaah! ¡Viene a la zona! ¡Viene a la zona! ¡Quítate! ¡Quítate Alex! ¡Alex Thunder! ¡Verga! 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 ¡No! ¡Alex Thunder! ¡La mala vida de esa puta! ¡Digo la... ¡Hala verga! Todavía falta más! ¡No! Me voy a morir por zona amigos! ¡La zona me la va a meter amigos! ¡Ay un rey! ¡Me la va a enter la cámara! ¡Me va a matar un niño! ¡Me va a matar un niño! ¡Me va a matar un niño! ¡Me va a ganar un niño! ¡Oh fuck! ¡Oh fuck! ¿Vamos a qué? A otro grupo para jugar A otro grupo para jugar A otro grupo para jugar Chavo mañoso a la vez ¿Lugar Free Fire? ¿Free Fire? Si bro Cómo me corre Mmm... ¿Cómo la tengo instalado? Como la tengo instalado Mmm... Necesito ayuda acá wey A uno le deja nada Ya voy a ayudar Ya voy a ayudar Ivana Se la metí a uno Ese mero wey Ese mero que va a acabar de matar Se la... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy amigos! ¡Alta ahí! ¡In the stars! Ah wey Sin en the sky En qué momento se acabaron los reinicios Vete mucho a la chingada Se acabaron cuando yo les decía a la verga Vete a la verga WTF ¿Dónde se metieron? A la mierda A la mierda A la mierda Pulier cante la canción wey El chavo del 8 unas piedras se fumó Cántala 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 ¿Bajado uno? Bajado uno Bajado uno ¿Qué fue al 8? 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 Estás cantando bien raro wey Por la comida a la verga A la verga wey Bajo este cargó la escopeta en 6 segundos ¿Qué fue? La cargó rapidazo No, corre, 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 Alex Aquí, aquí, aquí No, me dejo No, me dejo No, me dejo No, me dejo Maja Ay m Andrés AH No, wey Alex es el chavo de los UH Ay, 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 ay Ay, Alex es el chavo genetics a me banearon o no está verga pues el pendejo de ahí tiene en voz de hermano nivel salí ya me estaba disparando piche gente güey el chavo de loco unas piedras hay quien le va a ganar y no hay un rincuoso y se despotió